Bienvenidos a Doctor Chat, el espacio donde usted podrá discutir en redes sociales con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En nuestra emisión de hoy vamos a tratar un tema que causa mucha curiosidad y es importante que lo tratemos en el día de hoy porque no solo afecta a niños sino también a jóvenes y adultos y tiene que ver con la dificultad de aprendizaje. Por eso desde ya estamos con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos acompañan para tratar todos los pormenores de este tema. Nos acompaña el Doctor Roberto Chasquel que es coordinador psiquiatra infantil en la Fundación Santa Fe de Bogotá y también nos acompaña el Doctor Germán Casas que es psiquiatra infantil en la Fundación Santa Fe de Bogotá. También recordarles que en redes sociales estamos muy presentes en Facebook Fundación Santa Fe de Bogotá y también estamos en Twitter arroba FSFB guión bajo salud. Ahí puede enviarnos cualquier inquietud, cualquier duda que tenga acerca del tema que vamos a tratar en el día de hoy que es dificultad de aprendizaje. Que ya están nuestros especialistas de cabecera para atender todas sus inquietudes, comentarios que tengan acerca de este tema. También saludamos muy cordialmente al Doctor Daniel Ramírez que es el coordinador de Telesalud. Él va a estar recibiendo todos sus mensajes, todas sus preguntas a través de las redes sociales y el hashtag que es numeral dificultad de aprendizaje y también numeral Doctor Chat. Ahí vamos a estar también recibiendo todas sus inquietudes. Bienvenidos a Doctor Chat, ahora sí vamos a adentrarnos en el tema y nos preguntan a través de Twitter y dice lo siguiente, arroba Andy Estéreo dice, cuando se habla de dificultad de aprendizaje, ¿es necesario la ayuda de un psicólogo, Doctor Germán Casas? Bueno, dificultad de aprendizaje es una situación que genera un problema para aprender, que puede ser relacionado con el ambiente, relacionado con las características de cómo se está dando la educación, relacionado con los sustratos que requiere ese niño para aprender, como por ejemplo incluso la nutrición. Y el trastorno de aprendizaje ya es un diagnóstico de una dificultad que genera una incapacidad, una limitación para aprender de manera adecuada. Sí se requiere el concurso de un psicólogo especialmente para hacer el diagnóstico. Generalmente estos problemas, cuando ya son trastornos de aprendizaje, requieren un equipo interdisciplinario, dentro del cual existe el neurólogo infantil, el psiquiatra infantil, el psicólogo o el neuropsicólogo, que deben evaluar al niño para hacer un diagnóstico específico de aprendizaje y poder establecer un tratamiento adecuado. Muy bien, recuerdo entonces quien nos acompaña, quien ha respondido esa inquietud para ustedes que ya nos acompañan a través de las redes sociales, el doctor Germán Casas, psiquiatra infantil de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hay otra inquietud también a través de Twitter y dice, ¿el ejercicio físico ayuda a mejorar el problema? Nos pregunta arroba Yuli Capizón. ¿Cómo poder responder a esto? ¿El ejercicio físico ayuda a mejorar el problema, doctor Roberto? Sí, hay que de una vez resolver la fantasía de que el ejercicio físico resuelve el problema, ayuda a mejorar el problema. Lo que va a ayudar a mejorar el problema es tener terapeutas que sepan sobre el tema de los trastornos de aprendizaje. Y son muy pocos los que saben sobre este tema. Ya lo señaló Germán, son los psicólogos, los neuropsicólogos, los neuropediatras, o sea, los neurólogos infantiles, los psiquiatras de niños y adolescentes, las terapistas ocupacionales y las fonodiólogas y un grupo de psicopedagogos también sabe sobre este tema. El ejercicio hace parte del proceso, pero no es la solución. Muy bien, buen apunte. El ejercicio hace parte del proceso, pero no de la solución para los padres de familias docentes que también tienen una responsabilidad y también parte en este caso de dificultad de aprendizaje. Doctor Germán Casas nos pregunta arroba Miele-sac. Dice, ¿todos los niños reciben el mismo tratamiento o depende del caso y la edad? Todos los niños que tienen trastornos de aprendizaje deben recibir un apoyo y este apoyo que contempla algunas cosas que hace el niño en un proceso terapéutico y algunas cosas que debe hacer el colegio con una adecuación y con un establecimiento de estrategias que sean adaptadas para ese nivel o estilo de aprendizaje del niño. Por lo tanto, no todos los niños se tratan de la misma manera. No es lo mismo encontrar un niño con un trastorno de aprendizaje o con dificultad de aprendizaje en la etapa preescolar, en donde todavía estamos a tiempo de resolver muchas cosas a nivel de neurodesarrollo, de lograr establecer una serie de conexiones a nivel de las redes neuronales que codifican el aprendizaje de los seres humanos, a encontrar un adolescente que ya ha crecido mucho con una dificultad de aprendizaje, un trastorno, al cual lo que necesitamos es adaptarlo a vivir con ese trastorno, adaptar sus estrategias de aprendizaje a que no tenga una limitación importante, sino que él sepa cómo adecuar sus formas de aprender a su propia dificultad. Entonces, la respuesta para esta televidente o esta persona que participa es muy importante. Depende de cada niño, depende de cada edad, depende de cada circunstancia, depende del nivel de afectación también en cuanto al trastorno o dificultad de aprendizaje se refiera. Para eso, obviamente, hay que hacer un diagnóstico personalizado para cada niño. Muy bien, ahora recordarle a los televidentes que este es el espacio donde ustedes pueden discutir los temas de salud en redes sociales. Nos escriben a través de Twitter y dice la siguiente pregunta, en torno al tema que estamos tratando en esta emisión, dificultad de aprendizaje. Y dice, si un niño recibe tratamiento a tiempo y se cura, ¿es probable que vuelva a presentar este trastorno o esta dificultad más adelante? Nos pregunta arroba Sandra-R7 a través de Twitter. Ya saben que estamos como arroba FSFB-Salud. Responde el doctor Roberto. Sí, sabemos perfectamente que si un niño recibe tratamiento a tiempo, podríamos evitarle un trastorno de aprendizaje. Valga la pena decir, todos aquellos niños que tienen grandes dificultades en su desarrollo, niños menores de cuatro años de edad, si les da terapia ocupacional, fonaudiología, a los que tienen dificultades de lenguaje, se les van a ahorrar esas dificultades en el futuro. Una vez que uno tiene un trastorno de aprendizaje, también hay una cantidad de trabajo terapéutico para hacer, de manera de que cada vez haya menos obstáculos más adelante en la vida. Sin embargo, el colegio es cada vez más complejo y problemas, por ejemplo, en el cálculo van a ser cada vez más complejos. Entonces, lo que inicialmente parecía una dificultad en sumas y restas, cuando se llegue a quebrados, nuevamente se va a tener que enfrentar esa dificultad. Cuando se llegue a las integrales y al cálculo, cada vez se va a tener que enfrentar la dificultad. Pero probablemente por haber intervenido tempranamente, siempre se van a poder saltar bien los obstáculos, en cambio de haber tenido que frenar todo el proceso de aprendizaje del cálculo. Lo mismo es cierto para la lectura, para la escritura y para la ortografía. Entonces, las dificultades pueden presentarse más adelante, pero ya serán dificultades y no formalmente el trastorno del aprendizaje. Bueno, importante entonces el diagnóstico a tiempo para los niños que tienen dificultad de aprendizaje, que es nuestro tema en el día de hoy. Recuerden, estamos en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá. También nos encuentra en Twitter como arroba fsfb-saluda. Y vamos a estar atendiendo todas sus inquietudes acerca de este tema, dificultad de aprendizaje. Bueno, algunas preguntas de nuestros usuarios en Facebook preguntan en cuanto al bullying, a lo que se está viviendo ahora en la vida escolar. ¿Qué debe pasar en este caso cuando el niño tiene dificultad de aprendizaje? ¿Se intensifica el matoneo contra el niño? Muy, muy importante esa pregunta. Pueden pasar dos situaciones. La primera, efectivamente un niño que le cuesta trabajo el aprender, un niño que tiene dificultades para poder acceder a un buen nivel con sus evaluaciones, un niño que le cuesta más trabajo al profesor enseñarle, puede ser un niño que sea víctima de bullying, incluso por algunos maestros, porque eso también lo vemos con frecuencia. Entonces, sí puede tener una mayor probabilidad de ser víctima de bullying. Puede suceder también que un niño que tenga un rechazo a estudiar, un rechazo a acceder a sus deberes escolares, no quiere ir al colegio, tiene miedo de ir al colegio, se siente deprimido, y se piensa que tiene una dificultad de aprendizaje. Puede ser que la dificultad que tenga es que no quiere ir al colegio porque está siendo víctima de bullying y él pone su dificultad de aprendizaje o su supuesta dificultad de aprendizaje como disculpa para no tener que ir. A veces encontramos niños que lo que tienen es matoneo escolar y que resultan tener un problema afectivo emocional y no una dificultad de aprendizaje y muchas veces es por cuenta del bullying. Muy bien, doctor Roberto, usted que es el coordinador psiquiatra infantil en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿cómo se está manejando estos casos en la Fundación Santa Fe de Bogotá? ¿Cómo se está tratando a los niños con dificultad de aprendizaje? Tenemos el equipo completo para hacer el diagnóstico, tenemos psicólogos de niños, tenemos neurólogos de niños, tenemos psiquiatras de niños, podemos hacer el diagnóstico y podemos hacer las recomendaciones para que esto se trabaje en el colegio. También podemos nosotros señalarle a las EPS qué tipo de especialistas se requieren para el niño de manera que reciba la terapia ocupacional y la fonoaudiología que va a requerir. O sea que la posibilidad de acceder a la consulta externa en la Fundación Santa Fe de Bogotá para muchas familias va a ser la solución de este problema. Muy bien, este era nuestro tema en el día de hoy, dificultad de aprendizaje en los niños, pero también recalcamos que no solo es en los niños, también en los jóvenes y en los adultos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en esta emisión. Recuerden que Doctor Chat es el espacio donde ustedes pueden discutir los temas de salud que tanto nos interesan a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos a través de Facebook, a través de Twitter, a través de todas estas redes sociales. Gracias por estar con Doctor Chat. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. 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 Gracias.